Compañeros de armas, les habla Carlos Bullón Célice. Vamos a cumplir 27 años de la insurrección popular del 4 de febrero. Esto que sirvió al trampolín para que Hugo Chávez en el 99 llegase a presidente de la República con el ofrecimiento de una democracia participativa y proterónica. Lo cual duró muy poco, porque con el tutelaje de Fidel Castro convirtió a la revolución comunista que hoy estamos padeciendo, destruyendo el aparato productivo, apresando a todos aquellos que estaban contrarios a sus ideas y poniendo a pasar hambre y miseria al pueblo venezolano. Compañeros de armas, nosotros los militares debemos desenfundar nuestras espadas para cortar las cadenas que oprimen a nuestro pueblo por voluntad de los tiranos comunistas y acompañar en el intento al nuevo presidente Juan Guaidó en la restitución y reconstrucción de nuestra...